Hola a todos, soy José Antonio Yáñez, un analista funcional que lleva más de cinco años desarrollando e implementando soluciones de gestión de procesos empresariales y en este curso vamos a ver una pequeña introducción a Camunda Springwood, realizando gestión de procesos de negocio de forma personalizada. Para este curso es necesario tener unos conocimientos básicos sobre BPMN y DMN. Puedes consultar el taller de introducción a BPMN y DMN si no lo has hecho ya. También es bastante recomendable saber cómo funciona el entorno de Camunda, para lo cual te recomiendo el curso de introducción a BPM con Camunda. Es prácticamente necesario tener unos conocimientos, aunque sean básicos de Java, ya que vamos a escribir código. Y también sería recomendable, aunque no sea necesario, tener conocimientos sobre Angular y sobre Docker, ya que vamos a utilizar estas tecnologías a lo largo del curso. En cuanto a los contenidos que vamos a ver, pues primero realizaremos una introducción a Camunda Springwood, viendo un poco la historia de cómo se forjó este desarrollo, ya que no apareció desde un inicio con la propia Camunda, sino que fue parte de un desarrollo por los empleados de Camunda, que al final acabó evolucionando e integrándose dentro de Camunda. Después realizaremos una instalación de Camunda Springwood, algo que ya hemos visto en el curso de introducción a Camunda BPM, pero vamos a realizar una explicación más detallada del sistema de instalación, de cómo configurarlo y demás. Una vez tengamos ya instalado el proyecto, podremos realizar una gestión de permisos, grupos y usuarios desde código de Java, lo cual nos permitirá inicializar ya nuestra aplicación con ciertos usuarios, grupos, con autorizaciones para que puedan realizar acciones y demás. Cuando ya tengamos todo esto montado, lo que haremos es comenzar con el desarrollo, la modelación de nuestro proceso BPM. Simplemente haremos un flujo BPMN y también realizaremos una decisión de MN, todo desde cero. Después de tener ya desarrollado estos modelos, los conectaremos con nuestra aplicación, con el código fuente. Y para finalizar, realizaremos un despliegue de este entorno cuando hayamos comprobado que todo funciona correctamente, para poder ponerlo en producción. Los objetivos de este curso son ser capaces de modelar diagramas BPMN y decisiones de MN, saber cómo trabajar con ellos y cómo realizar un proceso completo, poder administrar usuarios, grupos, autorizaciones desde código y no solamente desde la aplicación admin, poder trabajar con la API REST que nos ofrece Camunda para poder realizar las solicitudes desde otros clientes, desde otros frameworks y configurar y desplegar procesos BPMN con Camunda. Y hasta aquí la presentación del curso. ¡Gracias!